¿Qué es la inversión de la región? Es llegar al verano con básicamente infraestructura de mejor calidad en cuanto a la conectividad vial que básicamente va a poner en clase mundial la conectividad que nos justamente a problema y a quejan básicamente esta congestión muy significativa y cada vez más relevante y esta es una medida muy importante para terminar con esta congestión que nos afecta a quienes vivimos en Coquimbo y a quienes vivimos en La Serena. Este compromiso nuestro gobierno lo cumple, estuvimos con nuestro intendente, nuestro ministro y el alcalde y dijimos que antes de la segunda semana de noviembre íbamos a abrir una parte de este acceso y lo cumplimos. Y ya también con otro compromiso, cumplimos uno y otro ya a Exporta que nosotros antes del verano vamos a habilitar ya totalmente este paso a nivel. Hemos trabajado en conjunto con el gobierno, con el Ministerio de Obras Públicas, con nuestro intendente, su Ceremi y la verdad es que estamos muy contentos de poder avanzar en esta mega obra, ¿cierto? Estamos hablando de una obra de más de 10.000 millones de pesos en donde hoy estamos habilitando una vía desde el norte hacia el sur para ya poder empezar a mitigar lo que son las congestiones y según nos han informado esta obra que debería estar entregada en abril del próximo año se va a poder adelantar para que las cuatro vías, ¿cierto? de norte a sur, de sur a norte estén habilitadas antes del verano. Así que, bueno, estamos muy contentos, agradecemos al gobierno y vamos a seguir trabajando, que nos queda mucho todavía por delante. Juntos construimos región.